Hola Ecuador, Costa, Sierra Oriente, Galapagos, bienvenidos, un abrazo grande, cariñoso, compartiendo con ustedes mis recetas, recetas ricas, fáciles, ya tenemos el aceite de oliva caliente, tres cucharadas, vamos a ponerle, ¿qué te pasa pez? ¿qué te sucede pez? Está enamorado el pez, está enamorado el pez, mucha bulla, quiere que la, baje la, el jefe, oye chichero, chichero, baja la música, pon música bonita, ahí tenemos la cebolla, vamos aquí, mira, esto es maravilloso, tengo el pollo, le voy a poner ajo, pásenme un poco de sal y pimienta, Qué rico que es, ah, qué linda, estamos en fiesta en Guayaquil, ponle pimienta, y mira, en el, vamos a poner en el aceite caliente, vamos a poner las presas de pollo, muy fácil, muy sencillo, para que se vayan sellando, Ponemos el par, de parte donde está el cuerito, eso ayuda a, a que los sabores se me, se sellen, se sellen los sabores, añadamos el ajo, ¿qué le pasa a Marciano? Genito, quiero aclararle una cosa, he visto, he visto, el video, yo no lo puedo llamar baile, eso no es un baile, eso es una escena erótica, muy fuerte, demasiado fuerte para mi gusto, siga conversando Marciano, Dígame la receta, bonita por favor, en este momento nos vamos con la receta del pollo a la Provencal, aquí tenemos mucha atención los ingredientes, un kilo de pollo cortado en cuadros, media libra de hongos portobelo, también cortados a la mitad, tenemos media taza de caldo de pollo, media taza de vino blanco, una taza de cebolla perla cortada en juliana, una taza de tomates cortado en cuadritos, una cucharada de maicena iris, diez aceitunas negras sin pepas, seis filetes de anchoas, una cucharada de perejil finamente picado, dos dientes de ajo picado, dos cucharadas de aceite de oliva llenito, estamos listos, ¡qué belleza! Los ingredientes para el pollo a la Provencal, ¿qué sabor? Oye, ahí no, quiero mandar un saludo especial de cumpleaños, a su papá, por favor, un saludo muy especial para mi papá, que lo quiero mucho, lo hago a mi papá, Salvador Alvarado, de parte de toda su familia y de su hijo que lo quiere mucho, así que un beso para ti papi. Y un gran abrazo de parte mía, papá de dos grandes y queridos amigos, Ana María, mi niña dorada, y este marciano que es muy querido, definitivamente, felicidades señor. Vamos a poner aquí tomatito, y mientras el tomate hace su función, ¡pero qué rico! ¡Qué bien! ¿Verdad? Y hacíamos nuestras piruetas, ¿eh? A ver, ¿qué pirueta hacía allí? No, pues que no... A ver, eso, ahí está. No se compara con el otro video. Pero es que digo, que el otro no es baile. El otro no es baile. Yo creo que, y yo que soy un defensor de la juventud, como digo. Mira, aquí te voy a poner un poquito de maicena iris, una cucharadita, que la voy a disolver en un poquito de vino. Y vamos... ¡Uy! Vamos a poner acá, ¿eh? Vamos a poner... Y déjame decirte una cosa. A este pollito, mientras se cocina, le agrego unos hongos. ¡Oh! Teresita ya está aquí. Teresita. Y a esto le vamos a poner una cucharadita... Una cucharadita de mantequilla. Aquí le voy a poner... ¡Qué ricas las anchoas! A mí me encantan. Don Ángelo, ¿a usted le gusta la anchoa? No, si no le gusta, dice que no le gusta. No se sienta comprometido a nada. No me gusta. No le gusta. Pero de pronto puede pasar como el brócoli, que no me gusta, pero lo hiciste tan rico que me encantó. Para ti, Ecuador, pongo ahí las aceitunas negras, el perejil, y en su pantalla le pongo lo más rico de esta receta. Explosiva, bomba, cali, caritativa. Ok, vamos a hacer un arroz con tres pimientos. Aceite muy caliente. Deja de tuitear, hijo mío. Deja de tuitear, marciano. Dame la receta. Israel, no metas el dedo en la olla que te puede quemar. Bueno, cebolla. ¿Qué quiere cebolla? Coja su fuerza. Coja su fuerza. Dame la receta, querido. A ver, estamos listos con el arroz con pimiento. Mucha atención con la receta. Exquisita, deliciosa. Y en este momento la vamos a decir. Ingredientes, mucha atención. Mírame bien. Mírame bien. Y anótalo, porque dice que nos devoramos aquí. Tenemos tres tazas de arroz cocinado. Tres tazas de consomé de pollo. Media taza de pimiento verde cortado en cuadritos. Media taza de pimiento rojo también cortado con los mismos cuadros. Media taza de pimiento amarillo cortado también en cuadros. Media taza de cebolla colorada cortada por los mismos cuadros. Seguimos con los cuadros. Aterrena de queso crema. Tony, a las finas hierbas, cuatro cucharadas de queso parmesano, dos cucharadas de perejil, una taza de arberguitas, sal y pimienta al gusto. Gracias a Dios no están en cuadros. Pero bueno, vamos, Ginito. Óigame. Un gran amor que sabe a miel y huele a trampas. Nosotros amamos un amor. Oiga, eso es otra cosa. Vea, don Moisés, deje de hablar con la señora. Ahí está. Tráigase. Para mañana vamos a traer el disco Amor Pirata. Queso crema Tony. Mira, queso crema Tony. Ahora vamos a poner los pimientos verdes de la esperanza, rojo de la pasión y amarillo de un respetado, amarillo de un respetado equipo que 13 años no ha ganado ningún campeonato. Pues, ¿qué puedo hacer yo? He dicho respetado. Óyeme, que es parte de la vida, ¿eh? Lo mezclamos, le damos un ratito. Le recuerdo. Vamos a mezclarlo. A ver. Me he acordado de mi mamá cuando me dice, Joselito, ¿sabes qué? Quiero la receta de la yaca, ya. Ah, y si haces buena, para el próximo libro te incluyo la receta de la yaca en mis libros. Ahí, Super Maxi, Mega Maxi, aquí. Todo el Ecuador tiene los libros de Molinari. Para lo mejor de la cocina ecuatoriana, lo simple, lo sencillo, lo cálido y lo agradable. La comida para una fiesta, la comida para una reunión, la comida para sentirte bien. Qué linda canción. Así son las recetas. Te hacen navegar por buen camino, por buena onda. Y sabe usted, Jesquivel, ya le compró a su mamá el libro de las recetas de Molinari. Vaya al Mega Maxi, Super Maxi. Y aquí, todo el Ecuador lo tiene. Gracias, amigos. Estamos... Qué belleza, qué locura. Qué hermosura. Qué arroz tan rico y sabroso. Acá lo tenemos ya presentado con los pimientos. Queso parmesano. Rocío Vera, feliz cumpleaños. Salvador Alvarado. Ya le dijo a Salvador. Saludo a Jefferson Castillo. Cada vez más hombres nos ven. Porque la familia está integrada por todo. Guayaquil está de fiesta. Mi querida Hilda Murillo y Fresia Saavedra. Sábado 16 de julio. A las 21 horas en la Posada de las Garzas. Estamos contigo, Hilda. Te queremos. Chao, Ecuador. Nos vemos mañana. Nuestro Viernes Dulce. ¿Quién está loco? ¿Quién está loco? Loco, loco, loco. Molinari llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de...